Vale, pues muy buenos días a todos. Bienvenidos al área de creatividad de Campus Party Valencia 2011. Hoy con nuestra última jornada. Uy, qué pena, no, menos mal. Tenemos ahora para empezar a Juan Merodio, el ex socio cofundador de Marketing Surfers y nos va a hablar sobre herramientas para social media. Entonces, muy bienvenido Juan y cuando quieras. Perfecto. Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Gracias por estar aquí a primera hora. Sé que es duro. Bueno, lo primero que os quería decir, en cualquier momento me cortáis para cualquier pregunta, ¿no? De herramienta o cualquier cosa que queráis consultar, pues me cortáis y lo vamos viendo. ¿Qué quiero que veamos hoy? Quiero que veamos distintas herramientas de social media, incluyendo las propias redes sociales, que son herramientas sociales. Pero, para empezar todo esto, y siempre insisto en lo mismo, y sé que soy muy pesado en ella, pero porque sé que todavía pocas empresas lo hacen, ¿no? Y es, ¿qué es lo primero que hay que hacer para estar en las redes sociales? Antes que nada, pues el social media plan, el plan estratégico, ¿no? Pues es como cuando montas un negocio y creas un business plan, pues lo mismo para saber para qué lo quieres, ¿no? Y, básicamente, voy simplemente a nombrar los cinco puntos que debe contener, ¿no? Que serían unos objetivos, ¿vale? ¿Por qué? ¿Para qué vas a estar en las redes sociales, no? Hay muchas empresas que están realmente sin saber por qué. Se crean un Facebook y un Twitter y están ahí porque hay que estar, porque está de moda, pero pasa el tiempo y realmente no le encuentran ningún valor ni nada, porque no tienen definido para qué. Entonces, ¿lo suyo qué es? Definir unos objetivos o lo que yo llamo microobjetivos, objetivos chiquititos, ¿vale? Generar ventas para mí no es un objetivo, ese es el fin, quizá, de todo el plan de marketing global, pero sería más estos microobjetivos que, pues, por ejemplo, ¿qué quiero? ¿Captar direcciones de email, captar leads de potenciales clientes? En este año quiero llegar a 10.000 leads para hacer una campaña de email marketing potente de cara al 2012. Eso puede ser un objetivo en el cual podemos, además, medirlo. Otro objetivo puede ser mejorar la notoriedad de marca de nuestra empresa, ¿no? Puede que seamos una empresa que tiene movimiento, pero no somos conocidos en el sector y queremos utilizar las redes sociales para eso, ¿vale? Pues definir pueden ser 2, 3, 4 o 15 microobjetivos. En segundo lugar, el target, ¿no? Conocer a nuestro cliente. Realmente creo que no le conocemos todo lo que deberíamos conocerle. Y sobre todo en mercados que están muy atomizados y básicamente el producto o servicio es muy similar, en el cual, pues, todos más o menos vendemos lo mismo, tenemos un producto más o menos al mismo precio, mismo servicio, ¿vale? Porque un cliente se va a ir con nosotros en lugar de con la competencia. Pues tendremos que ver cómo llamar más la atención. ¿Y cómo lo conseguimos? Conociéndole. Si sabemos quiénes son, respecto al rango de edad, dónde están. Y para mí lo que es más importante es qué les gusta. Si sabéis cómo llamar la atención con aquello que les gusta, podemos realizar sorteos en Facebook que les llame muchísimo más la atención. Hacer campañas creativas que realmente funcionen mejor, ¿no? Y eso es algo muy importante. ¿Cómo vamos a interactuar con ellos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué estrategia vamos a seguir? ¿Vale? Todo esto tenemos que tenerlo previamente definido. Este plan o social media plan no tiene, pueden ser dos páginas, no tiene nada. No tiene por qué ser un documento de 80 folios con dos simples páginas. Tres horas que te pones. Obre todo si es una pequeñita empresa. Haces una sesión de brainstorming con tus compañeros, con amigos, con hermanos, con cuanta más gente mejor, pues vas a sacar un montón de ideas que muchas veces lo piensas. Y dices, va, pero pensando no es lo mismo que sentarte con un papel. Además voy a decir en este caso papel. Volvemos al menos 1.0. Sacamos un papel y escribimos. Luego si queréis lo pasamos un Excel, un Word o lo que queráis. Y todas esas ideas que vayan surgiendo y las vamos plasmando. En cuarto lugar, herramientas, ¿no? Y por herramientas incluyo qué redes sociales vamos a usar. ¿Por qué vamos a usar Facebook? ¿Por qué vamos a usar Twitter? ¿Por qué vamos a usar YouTube? O si lo vamos a usar o no. Pero realmente tiene que además cada uno tener un objetivo. No podemos usar para lo mismo Facebook y Twitter porque para entonces sobra uno. Para hacer dos veces lo mismo nos va a sobrar uno. Tenemos que ver qué uso le vamos a dar a cada uno de ellos. Y lo último y para mí todavía más importante es medir todo esto absolutamente. ¿Cómo lo vamos a medir? Está habiendo una inversión, ¿no? Se dice, las redes sociales son gratis. Bueno, entre comillas. Si realmente abrirte un perfil en muchas de ellas es gratis. Pero hay una inversión en tiempo, una inversión en recursos, una inversión en personal. Por lo tanto estás dejando de hacer otras cosas. Es un coste imputable de alguna manera. ¿Todo este esfuerzo que estamos poniendo realmente nos es interesante? ¿Nos está repercutiendo positivamente en algo para nuestra empresa? Veamos si sí o veamos que no. Yo siempre digo, no todas las empresas tienen por qué estar en redes sociales. Si realmente tienes otros canales que te están funcionando mejor, pues a lo mejor te das cuenta que no. Pero date cuenta. No estés haciendo o dedicándole mucho más tiempo si a lo mejor no le encuentras todos estos resultados. Y siempre evidentemente a largo plazo. ¿Dos meses? Joder, no ha pasado nada. Es una estrategia a largo plazo. Es decir, llega la campaña, quiero lanzar una campaña para septiembre. Venga, ahora en agosto empecemos a crear Facebook, Twitter y vamos ahí a ver si... Difícil conseguir resultados, ¿no? Y a todo esto llegamos al panorama de los medios sociales, herramientas sociales, ¿no? Esto es una categorización que he hecho personal. Yo los divido en 15 categorías, ¿no? Para organizarme y para saber en cada caso cuál tiene que usar o cuál no. Otras personas las pueden dividir en 8 o en 36, como he visto. Pero yo los divido en 15 para organizarme. Vamos a ver los 15 tipos y vamos a entrar luego en cada uno de ellos. Primero, redes sociales genéricas y específicas. Publicaciones, fotografías, audios, vídeos, microblogging, streaming, videojuegos, aplicaciones de productividad, agregadores de noticias, RSS, búsquedas, móviles, interpersonales y geolocalización. Con 15 categorías en las que agrupamos las distintas redes sociales. Dentro de cada uno existen cientos. Y algo sí que es importante. Es decir, cuando nosotros vamos a lanzar una campaña, tenemos que ver cuál es el país destino. Porque, bueno, para España estamos muy acostumbrados que Facebook ya son 14 millones y pico de usuarios en España registrados. Pero si a lo mejor vamos a otro país nos encontramos con que no es Facebook la principal. Por ejemplo, en Rusia hay una red social, no sé decir el nombre, pero es como Facebook, pero está por delante de Facebook en cuanto a número de usuarios. Facebook está en un segundo lugar. Por lo tanto, en ese caso, quizá primero nos tenemos que centrar en la otra. Hay que estudiar el país destino donde vamos a atacar. Vamos a ver o entrar un poquito más en cada una de ellas. ¿Qué son las redes genéricas? ¿Cuál es el objetivo que tienen? Socializar con personas. La base de las redes sociales son personas. Yo soy anti-automatización lo máximo posible. Siempre, algunas veces, automatizas algo, evidentemente, pero yo intento lo menos posible. ¿Por qué? Porque al final se nota. Cuando tú automatizas un montón de procesos que publican un sitio y se replican en 35 sitios, todas las respuestas automatizadas, que no hay una persona detrás, eso se nota. Y estamos quitando el valor real de las redes sociales, que son personas, somos seres humanos. Lo que hay detrás. Pues estas genéricas es socializar con personas. Todas las conocemos, ¿no? Twenty, la primera red social, quizá por nicho de mercado, ¿no? De 18 a 22 años, más o menos el perfil. Tenemos Facebook, que el 80% de su target, de los usuarios registrados, en España son de 18 a 45 años. Eso es el 80%, ¿no? Cada vez también hay más gente joven, como veis, de Twenty, que directamente se están haciendo Facebook. Pero nos queda un nicho de mercado sin cubrir a partir de los 45. Y hay redes sociales, no sé si conocéis sigojoven.com. Red social a partir de 45 años. Fijaos, con estas tres redes sociales estamos cubriendo todo el espectro a nivel genérico, a nivel de red social genérica del target en España. Y, vale, sigo joven, es una red social española, no tiene millones y millones de visitas al mes. No, pero tiene la segmentación. Aproximadamente están unas 200.000 visitas mensuales, si no recuerdo mal. Pero si tú quieres lanzar una campaña a cierto target que tiene, y tu target son 55 años, pues a lo mejor en Facebook tienes un X% de gente que sí, pero tienes más gente en Sigo Joven. Pues quizá centrémonos en la campaña en Sigo Joven porque vamos a llegar a ese target. Después tenemos las redes sociales específicas. Objetivo, socializar con personas, pero le añadimos él con mismos gustos e intereses. Y son redes sociales que cada vez existen más de distintas sectores. Conocéis Minube, red social para temas de viaje, ¿no? Si queréis saber algo sobre algún destino o lo que sea, os vais a Minube y hay una gran comunidad que os va a ayudar o vais a encontrar información sobre aquello que queréis. EBUGA, red social relacionada con el mundo del motor y los coches. Si igual os gusta todo ese sector, pues es una red social donde podéis compartir opiniones. También está Emoto, que es igual, pero de tema de motos. United Cats, ¿conocéis United Cats o United Dogs? Red social para mascotas, para perros y para gatos. Es algo increíble, es decir, red social para mascotas, pero con una cantidad de gente brutal que suben, hacen su perfil, pero de su perrito, ¿no? Y el criterio de valoración es distinto, ¿no? En Facebook, ¿qué hacemos? Cuando algo nos gusta, tenemos el botoncito de me gusta, lo votamos. Bien, aquí no, por ejemplo, en United Dogs, cuando un perrito hace algo, dice algo, si a ti te gusta, le haces una caricia. Entonces, la gente compite por caricias. Mi perro esta semana ha tenido no sé cuántas caricias y es alucinante. Yo os invito a que entréis para que veáis el gran movimiento que hay en torno a esto. O Cine 25, red social relacionada con el cine, ¿no? Todos los amantes del cine y como esto hay de todo. Hay una red social también de la máquina de coser, Singer, esta de toda la vida, que dices, es micro. Es decir, ¿cuánta gente en España puede ser fan de...? Pero hay gente, sean 500, 200, 1000. Está perfecto, red social hipersegmentada, ¿no? Yo creo que el valor de todo esto es la hipersegmentación que nos permite hacer. ¿Cuál nos interesa más? Os quería hablar de una primera herramienta. ¿Conocéis Google Ad Planner? ¿No conocéis esta herramienta? Esta es una herramienta que pone Google a disposición de todos nosotros. No necesitas loggearte ni nada. Y lo que te hace es que te da un tráfico estimado de las visitas que tiene una página web. Cosa muy interesante. ¿Por qué? Porque sabéis que es información privada, salvo que os la den. Vais a hacer a lo mejor alguna campaña en algún soporte, en alguna página web. Y lo primero, oye, ¿cuántas visitas tienen? Y te dan el tráfico de visitas. ¿Os fiáis de ese tráfico que os dan? Yo pocas veces. Porque realmente es muy fácilmente manejar. Yo tengo 200,000. Yo tengo 15,000. Bien, pues hay, esta herramienta es bastante fiable, por lo que he podido comparar. De hecho, tengo acceso a 15 distintas webs en Analytics. Y he comparado los resultados de Analytics en cuanto a visitas, con los que da esto. Y el margen de roles de más menos 1,000. Por lo tanto, la exactitud es buenísima. Mirad, voy a entrar en ella para que veáis cómo funciona. Mirad, directamente en Google ponemos, a ver, Google Ad Planner. Aquí tenemos, como decía, no necesitábamos ni loguearnos ni nada. Directamente en esta barrita ponemos la URL de la página web que queremos consultar. Y voy a hacer la prueba con United Cuts. Sí deciros que si hacéis la prueba y no os da resultado es porque las visitas de la página son muy pequeñitas y no las llega a mostrar. El rango más pequeño que he encontrado eran 22,000 visitas mensuales. Es decir, hasta 22,000 he visto que lo rastrea. Por debajo de 22,000 no he visto referencias. Bien, pues le damos a OK y vamos a ver qué resultado nos está mostrando. Vamos a ver, me va cargando. Perfecto. Fijaos, lo primero que nos encontramos aquí es la miniatura, una captura pequeñita de cómo es la página web, en qué categorías está. Pero vamos a bajar un poquito. Vamos a ver, bajo un poquito por aquí. Y fijaos los datos. Usuarios exclusivos, visita a páginas, visitas totales, media de visitas y tiempo de permanencia a medio. El dato para mí más fiable es este, visitas totales, 83,000. Los rangos, como os comentaba, de margen de error que he visto con Google Analytics están en más o menos 1,000. Por lo tanto, es algo muy útil si queréis confirmar un dato que alguien os está dando. Porque podemos saber si alguien os está diciendo que su página tiene 300,000 visitas y aquí veis 30,000. Podéis ir a Alexa también y cotejáis un poquito que es otro medidor. Y entonces, si ya los dos se dan muy disparado, alguien aquí está mintiendo. La pregunta típica que me hacen, ¿de dónde saca Google esta información? Supuestamente la información de Analytics es privada. Supuestamente. Yo creo que la saca de Analytics. Pero, ¿se puede demostrar? No. Pero lo interesante al final es que es eso. Tenemos una herramienta que nos está ayudando a ver el tráfico de visitas. Incluso aquí, fijaos, tenemos una pequeña gráfica en el tiempo, abril del 2010, julio, donde podemos ver la evolución del tráfico. Y podemos hacer filtro por países. Ahora mismo estamos en todos los países, pero yo puedo hacer, puedo desplegar eso y me salen distintos países. Quizás es una web mundial y dices, no, quiero ver el tráfico que tiene en Eslovaquia. Pues nada, vamos a ver lo que hay en Eslovaquia. Las dos limitaciones principales que le he visto es que solo detecta la raíz del dominio. Es decir, www.loquesea.com. No coge subdirectorios, es decir, por ejemplo, midominio.com barra blog, no lo lee ni subdominios. Blog.midominio.com tampoco lo lee, tienen que ser dominios como tal. Pero nos da más información de interés. Fijaos, voy a bajar un poquito más. Perfiles de los usuarios. Edad, nos está diciendo que están, pues fijaos, un 36% entre 25 y 34 años y un 64% de los, no, disculpad, de 25 a 34 y un 64 en los 35 a los 44. Rango de edad de los usuarios de esta página web. Ingresos familiares, nos está dando entre 0 y 18 mil, pues el 100%. Nivel de educación, enseñanza secundaria, facultad y sexo. No, fijaos, en United Cups tenemos que el 72% de los usuarios son mujeres frente al 28 que son hombres. Pues más datos que nos pueden resultar de interés para ver si además de las visitas tenga muchas o pocas, encaja con nuestro target. Si a lo mejor nuestro target son hombres, decimos, uy, aquí vamos un poquito, hay poco, no nos interesa. Pero a lo mejor si son mujeres, decimos, joder, genial. La mayoría de visitas además son mujeres. Y por último también, y bajamos un poquito más, tenemos sitios también visitados, ¿vale? Por gente que visita esto. Y aquí, por ejemplo, tenemos supermamá.lt también. Entonces, puedes ver la gente que visita esta web que estáis buscando, que otras webs está también visitando. Una herramienta muy útil. Lleva ya un tiempo funcionando y por lo menos, de momento sigue y que siga mucho tiempo porque nos da datos súper interesantes. Sí, la diferencia de Alexa. Mirad, si quieres entramos en Alexa y lo vemos. Ah, la diferencia. A ver, Alexa se supone que el funcionamiento que tiene es en base a la gente que tiene instalada la barrita de Alexa. ¿Cuántos tenéis instalada la barrita Alexa? Bien, esta todavía no conozco a nadie que la tenga. ¿La tienes? Hace una foto. Hace una foto. No, pues siempre acabo la pregunta. Nadie la tiene instalada. Entonces, ¿de dónde saca todos estos datos? Porque además son bastante fiables. No te da en sí el dato numérico como hace esto, pero sí te da el Traffic Rank. ¿Qué es el Traffic Rank? Se supone que es la posición a nivel mundial o por país de visitas de la página. Es decir, si tienes el Traffic Rank 1, es la web más visitada en el mundo. Si tienes el 300.000, es la más visitada, la 300.000 más visitada. Entonces, cuando haces varias comparativas con Alexa y llevas tiempo trabajando, ya tomas una referencia, ¿no? Porque dices, vale, 300.000 es mucho o poco. A ver, porque además intervienen otros factores, no solo las visitas, sino tema de interacción social en medios sociales, tema de enlaces. Porque tenemos páginas web que tienen un Traffic Rank de Alexa más bajo, por lo tanto mejor, con menos visitas que otras. Y es por temas, sobre todo, que vemos de temas de enlaces o redes sociales. Y es mucho o poco 300.000. A ver, si alguien os dice, mi página web tiene 200.000 visitas. Entráis en Google AdPlanet y os dice que tiene 30.000. Y entráis en Alexa y tiene una Alexa de 7 millones, os está mintiendo. Seguro. Vamos a ver, no sé, más o menos, por ejemplo, yo tengo de referencia una Alexa de unos 40.000, 50.000, está en un tráfico de visitas de unos 60.000 visitantes mes únicos. Más o menos, por lo que he podido ver. Aunque os digo que intervienen otros factores, esto no es algo que es exacto. Pero con esas dos herramientas podéis cotejar muy bien el tráfico de visitas de cualquier site en su dominio original, como digo. Segunda categoría, publicaciones. ¿Qué es esto? Pues para aquí, bueno, objetivo primero. Branding, expertise, canal de captación, todo lo conoceréis. WordPress son herramientas de blogging o blogger. Yo particularmente siempre me inclino más por WordPress y he trabajado con blogger hace muchos años y mucho tiempo. Pero WordPress me parece que permite mayor escalabilidad, posibilidad de crecer. Tienes un montón de plugins, ¿no? Que son pequeñas funcionalidades que te facilitan la vida. Es decir, hace años, cuando el WordPress no estaba, te querías montar una web de empresa, te la montabas y cada vez que querías dotarle una funcionalidad, probablemente tenías que llamar a una empresa de desarrollo y pagarle por eso. Con WordPress es genial. Es decir, quieres ahora añadir a tus posts que la gente pueda retuitear y hacer me gusta. Te bajas el plugin gratuito, lo instalas sin conocimientos técnicos y tienes todo. Y además es autogestionable. Cualquier persona sin ningún tipo de conocimiento es capaz de manejarla por el mismo. O luego, por ejemplo, es la Isher. Yo hago una comparativa. ¿Conocéis el rincón del vago? Sí. Para mí es la versión friki del rincón del vago. Es la Isher. Es lo mismo. Es decir, buscas algún tipo de información, ahí lo tienes. En español, en inglés, lo que quieras. Y de todo. Además, súper útil, ¿no? La mayoría es descargable, te permiten descargarlo. Y otro no es descargable, ¿no? Yo siempre digo que todo lo que subáis intentáis descargarlo. Dicen, no, pero es que me lo pueden robar y lo copian. Y claro, y lo hacen, ¿no? Pero, redes sociales de fotografías, objetivos, branding y ahorro de costes. Vale, las redes sociales, ¿para qué sirven? Para aumentar los ingresos de una empresa. Pueden servir, ¿no? Para ganar más dinero. Pero, ¿cómo? ¿Qué otra manera hay de ganar más dinero? Reduciendo los costes. Siempre lo digo. Es decir, no solo hay que ingresar más para ganar más, sino reduciendo costes. Y las redes sociales nos ayudan a reducir costes. Si, por ejemplo, vale, redes sociales las más conocidas. Flickr y Picasa, ¿no? Flickr de Yahoo, Picasa de Google. A mí, personalmente, me gusta más Flickr. Y Picasa, leí el otro día que lo van a cambiar y lo van a llamar Google Fotos, ¿no? Y Blogspot, Google Blogs. Bien, si manejáis mucho tipo de información de fotografía, sobre todo en alta, que pesan muchísimo, ¿dónde almacenáis todo eso? Y dices, bueno, en un servidor externo de contratado. Eso vale una pasta. Si necesitáis mucha, mucha capacidad, vale mucho dinero. Con Flickr podéis cogeros una cuenta premium, que vale, no sé si eran 20, 30 dólares al año, no recuerdo exactamente. Pero tenéis una capacidad brutal y, además, permitís a la gente que lo pueda encontrar, pueda dejar su opinión sobre las fotografías. Por lo tanto, para mí es una herramienta ideal para reducir costes y para aumentar también la visibilidad de tus imágenes. Los podcasts. Difusión de contenidos. ¿Qué es un podcast? Un podcast es un archivo de audio que comparte algún tipo de información, ya sea una conferencia, un curso, programas de radio. Cada vez se utiliza más y, para mí, junto con los vídeos, en los próximos años, creo que es de lo que más va a crecer. Porque me parece brutal, sobre todo de la mano con los smartphones. Ya cada vez más llevamos en nuestro smartphone un podcast de lo que sea y ya el MP3 este del coche, ¿para qué? Si aquí llevas todo, lo conectas y vas escuchando lo que quieras o programas de radio. Todavía el uso de los podcasts no está muy extendido, pero no es descartado, o es importante, mejor dicho. Por eso, a Iker Jiménez le conoceréis, ¿no? El programa que tiene, bien. Iker Jiménez, el programa que tiene es los sábados de 1 y media a 3. A mí me gusta escucharlo, pero no a esas horas, evidentemente. Entonces, ¿qué hago? Me bajo sus podcasts. Bien, pues va a un segmento muy definido, es decir, hablamos de temas de parapsicología, misterios y cosas raras. Y podcast, decimos que está todavía limitado. Pues si entráis en los podcasts de Iker Jiménez, esto lo sube en el sábado. Entrar el lunes, 3.000, 4.000 la descarga ya, solo el lunes. Es decir, los datos, y os digo, en algo muy segmentado ya es importante, ¿no? Herramientas. Tenéis iTunes, por ejemplo, ¿no? De Apple. A mí no me gusta mucho, sobre todo porque no te da estadísticas. O yo no he sabido sacarlas, pero no consigo encontrar estadísticas. ¿Qué uso yo? Evox. Es una plataforma de podcast súper buena, es gratuita, te da todo tipo de estadísticas y tiene un tráfico importante, ¿no? Entonces, realmente, yo lo que hago es me creo el canal de podcast en Evox, que además te puedes crear varios canales, etcétera, etcétera, y lo vinculo con iTunes por RSS, de tal manera que también lo tengo en iTunes, pero lo tengo conectado por RSS. Así lo tengo en los dos sitios. ¿Cómo hago los, o cómo podéis hacer los podcasts? No necesitamos ni un micrófono profesional, ni montarte en casa. Yo lo hago personalmente con el ordenador, directamente además el micrófono interno. Y utilizo el programa Audacity. No sé si lo conocéis, es un editor de sonido lo más sencillo que hay, pero para esto es genial. A veces te bajas editores mucho más complejos y es que eso no hay un Dios que lo coja. Este, grabar, escuchar, ya está, no hay más. Y luego, pues para pasarle a MP3, yo utilizo, por ejemplo, esta plataforma, 3MP3SWMA Converter. Bien, hay otras muy buenas, ¿vale? Pero a mí, yo son personalmente las dos que utilizo. Y lo de los podcasts, además, se pueden, cada vez lo utilizan más empresas, ¿no? Y yo creo que, sobre todo, si tenéis un blog, yo soy partidario de hacer contenido en audio y en texto. ¿Por qué? Porque cada uno que escuche la información o que recibe la información, mejor dicho, como quiera, hoy me apetece escucharlo, me lo escucho. O me da pereza leerme porque esto, pues te lo pones y lo estás escuchando, ¿vale? ¿Da un poco más de trabajo? Sí, claro, pero nadie dijo que todo esto de las redes sociales fuese fácil, ¿no? Pues si fuese fácil, todas las empresas serían la leche y tendrían una presencia brutal. No, hay que trabajárselo. Plataformas de vídeo para generar viralidad, igual, para ahorro de costes. Si subís vídeos y necesitáis lo primero un servidor en streaming, si quisierais subir a vuestro servidor y un servidor en streaming, en cuanto tenga un poquito de tráfico y no queréis que se os cuelgue, vale, bastante pasta. Vale, pues utilizamos YouTube. Si nos están pagando todo el tráfico del servidor, ellos. Genial. YouTube está muy bien para generar viralidad por volumen. No es el segundo buscador más usado en el mundo, pero para mí tiene una pega. Y es que cuando lo pones, por ejemplo, lo embebes tu vídeo en un blog, es horrible el reproductor de YouTube. Lo podrían mejorar. Tiene una estética, pues la verdad es que no es muy bonita. Si queréis una estética más bonita, Vimeo. Vimeo está muy bien. Tiene una estética mucho más bonita. Lo ideal, con YouTube generamos más potencia, más viralidad y con Vimeo, pues un reproductor más bonito, más elegante. Y Vimeo también tiene la suerte de que nos permite subir vídeos de más de 15 minutos, que en YouTube está limitado, pero está limitado para ciertas cuentas. Claro, esa es una pregunta que me hice yo hace un año. Porque digo, vale, ¿y cómo consigo yo subir vídeos de más de 15 minutos? Porque veis gente que hay vídeos más largos. Me informé, digo, a ver si es una cuenta de pago. La información que conseguí encontrar es que eran unos privilegios que se dio a ciertas cuentas en su momento. Y ya está. Ahí quedó. Y de repente, hace seis meses, en un canal que tenemos de YouTube, que está relacionado con temas de pruebas de coches, de una de las páginas web, que llegó a unas 400.000 visitas. Y de repente me salta un mensaje, su cuenta se ha considerado premium y puede subir vídeos de más de 15 minutos. Y digo, genial, pues va a ser en tema de visualizaciones de vídeos la razón en la que te suben. Pues hace diez días descubro que no. No es esa la razón. Mi canal de YouTube, el que tengo con mi nombre, no tiene más de, creo que son 4.000 reproducciones. Y hace diez días me encuentro el mismo mensaje. Ya puede subir vídeos de más de 15 minutos. Entonces ya me han desmontado todo. No sé cuál es la razón por la que hay cuentas que las permiten hacer eso y otra no. Y no hay nada que lo solicite. ¿He solicitado? No, 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 en absoluto. Entonces no sé si lo sabéis o alguien sabe algo porque no consigo encontrar. Yo tengo menos de 1.000, ahora nos dijo prácticamente, y subí el otro día varios de una hora. ¿Y te dejó? Sin problemas. Me descargué cosas en dinero, la subí en mi canal. ¿Y no te aparece arriba un mensajito? Nada. Porque otras cuentas que nosotros sí tenemos igual no nos deja. De hecho está limitado. No sé si a vosotros, ¿todos podéis subir más de 15 minutos? No. Hay algunos que sí. Pero no sabéis la razón de por qué unas cuentas y otras no. Eso es algo que me gustaría llegar a saberlo algún día. Pero por el momento, pues nada. Si no podéis, pues podemos utilizar Vimeo. No, no es de pago. No. Cuando eres partner creo que no tienes límite. No sé por qué yo no soy. Pero yo no soy partner y no sé si podemos. Claro. Yo he intentado buscar razones y todavía no las he intentado. Se comentaba, no sé si era la razón, que YouTube había dicho que aquellas cuentas que se habían portado bien, entre comillas, iban a empezar a darle la posibilidad de subir más tiempo y con más cantidad también de capacidad. ¿Y qué consideras que es portarse bien? Supongo que será rollo, pues no sé, que no te haya denunciado nadie, que no hayas hecho ninguna cosa rara los últimos... Puede ser, pero tampoco es del número de suscriptores tampoco, es que no sé exactamente el criterio. Joder, genial. A ver, la única es que hay que tocar la opción de director. Hay perfil de YouTuber y una opción de director y en la opción de director sí que te permite. Pero yo no he cambiado en las que tengo, no he cambiado nunca nada de eso, no me dejaba y de repente te digo, me saltó arriba el mensaje en inglés, nada más entré en la cuenta diciéndome qué tal, y no he tocado nada. Pero si eres nuevo y empiezas director, ya te permite. Ah, es eso. Joder, pues. Oye, muchas gracias. Joder, haré la prueba, crearé una nueva porque, bueno, esto, vamos. Alguien de YouTube en el streaming, ¿no? Sí, que diga no, no, pero vamos, es una información que creo que es súper útil para todos. Vale, continuamos con herramientas que, para temas de vídeos, hay una, conocí esto, Bemogul, para subir el vídeo a muchas plataformas a la vez. Imaginaos que queréis viralizar un vídeo y lo queréis subir en YouTube, en Vimeo, pero en otras plataformas como MetaCafé, ta, 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 en 10. Entonces, sin herramientas como esta, ¿qué tenemos que hacer? Ir uno por uno subiendo los vídeos. Eso es un coñazo. Imaginaos que el vídeo pesa 800 megas con una conexión ADSL normal de telefónica, pues ya sabéis lo que nos podemos tirar ahí. Pues con tu Bemogul lo que haces es subir el vídeo a tu Bemogul, le dices cuántas plataformas quieres subirlo y automáticamente él te lo empieza a subir a todas. Al principio tienes que poner los usuarios y contraseñas de todas y lo dejas ahí. Si lo hacéis, que sea por la noche porque te bloquea, vamos, no puedes trabajar, el TweetDeck se queda totalmente enganchado, pero es muy útil para eso. Y hay otra que a mí me gusta mucho para descargar los vídeos de YouTube, es Keep HD directamente, decís, para presentaciones o para decir, yo quiero tener ese vídeo en AVI, bajar mi ordenador o en MP4, lo que sea. Hay otras, ¿no? Que son de escritorio. De todas las que he probado, la que más me gusta es esta, que además es online y es súper sencillita. Tan solo tienes que, mirad, vamos a hacer la prueba, porque además te permite bajártelo en distintos formatos y con distintas, incluso en HD si hay la opción. Mirad, habíamos dicho que es keephd.com. Vale, tan solo coger la URL de YouTube, con Vimeo también he visto que funciona, ¿vale? He copiado la URL, esta es la página y aquí te dice pon la URL, perfecto. La pongo, la pego, le doy a descargar y vais a ver que me genera una captura y me da la opción de descargarme en distintos formatos. A ver, ¿qué me está? Confiamos en esto. Aquí lo tenemos. Fijaos, la captura del vídeo y me está diciendo bajar en flash, en baja calidad, a 400, tal, tal, alta calidad o alta definición. Esto es nuevo, súper alta definición. No lo he probado todavía, ¿eh? Entonces te puedes bajar a tu ordenador el vídeo y que de uno te puede ocupar uno 4 MB y hay otro que te ocupa 300 porque es en HD. Perfecto, pero te los estás descargando y te los puedes bajar. Es un programa igual, que funciona muy bien y en muchas ocasiones os puede resultar súper útil. Herramientas de microblogging. No todas las conoceréis para temas de comunicación, atención al cliente. Twitter es la más famosa y hay otra que es española, se llama Picotea. No sé si habéis oído hablar de ella. Salió hace algo más de un año. Sobre todo se dio un poquito a conocer porque la Moncloa se creó una cuenta en Picotea, lo comunicaron y tal. Pero a día de hoy, Twitter. Yo he visto gente que tiene perfiles en Picotea y lo que hace es vincularlo con RSS por Twitter. Públicas en Twitter, pero para mí está haciendo dos veces lo mismo. No tiene ningún tipo de sentido. Por lo tanto, nos seguimos centrando en Twitter. Herramientas de emisión en streaming, ¿no? Ahora mismo esta charla ya se está emitiendo en streaming con un sistema mucho más sofisticado. Vale, genial, pero algún sistema para andar por casa que sea gratis porque nuestra pequeña empresa, estamos haciendo un pequeño evento de 50 personas. Y hay mucha gente que no está aquí o está fuera de España y quiere verlo. ¿Cómo lo hacemos sin gastarnos un pastizal? Hay una herramienta que es US Stream, que está para iPhone, para PC también y funciona bastante bien. Te genera una URL que tú la pegas o se la dices a todo el mundo a través de Twitter, Facebook, la comunicas y la gente entra y puede ver en directo todo lo que está sucediendo. Puedes grabarlo directamente desde el iPhone y cuando paras de grabar además te da la opción de guardarlo. Por lo tanto, tienes ya el vídeo guardado y te lo subes luego a tu cuenta de YouTube o lo que quieras, ¿no? También súper interesante. Digo, andar por casa, algo que no sea, podéis montar si necesitáis algo más bueno, evidentemente, esto va a quedar limitado, ¿vale? Pero muchas veces para salir del paso en ciertas ocasiones no está mal. Videojuegos, esto lo voy a pasar más rápido, pero principalmente está usado más por grandes empresas, ¿no? Porque es puro branding. Ya sea, pues, bueno, por ejemplo, en Facebook, sabéis que las aplicaciones más consumidas son los juegos. Farmville, ¿alguna vez juega Farmville? Vale. Sabéis que es uno de los... Tuvo una cantidad... Y yo conozco gente auténticamente enganchada que salía de trabajar y llegaba a su casa para cuidar sus cerditos y todo esto lo que tenía, ¿no? Incluso descubrí trucos para hackear y para conseguir cositas especiales. Yo nunca he jugado tampoco, pero era, pues, no sé qué, esto va más rápido, consigue más... Y podías hackearlo. Y ha llegado a sacar Lady Bill, o no, perdonad, Gaga Bill, la esta de Lady Gaga. Igual, ¿no? Aprovechando ya todo el tirón de la cantante, pues, Gaga Bill también está en el mercado. Aplicaciones de productividad. Vuelvo a lo mismo, ahorro de costes. Entonces, sobre todo para pequeñas empresas, si antes, hace 7 años, queríamos instalar un CRM en nuestra empresa de 3 personas, pues, no te quedaba otra que gastarte un dinero importante en comprarte un CRM. Pero a día de hoy hay aplicaciones como Zoho Online, no sé si lo conocéis, es un CRM muy bueno para gestionar todo lo que necesites en tu empresa, stock, clientes... Y es gratuito hasta 3 usuarios, no tiene coste. A partir del cuarto usuario pagas una cantidad al mes, ¿no? Dependiendo. Entonces, pues, igual, a día de hoy ya podemos, todos los empresarios, emprendedores, pequeñas empresas que no quieran gastarse mucho dinero y empezar o integrar un CRM en su empresita, pues, utilizar, por ejemplo, Zoho, que además también está disponible en aplicaciones para smartphones y directamente estás por ahí y lo puedes manejar. O herramientas más conocidas como Google Docs, ¿no? Todo en la nube para poder acceder desde cualquier sitio y en cualquier momento. Agregadores de noticias, ¿vale? Uno conocido que lleva mucho tiempo, Meneame, pero hay otros como Wikio o Bitácoras. O herramientas de marcadores como Delicius, ¿no? Los famosos favoritos que tenemos en nuestro Explorer o en Firefox y lo queremos tener en la nube porque queremos acceder a ellos en cualquier momento, pues, podemos utilizar Delicius para guardarlos. Herramienta de RSS, algo básico, sobre todo si queremos seguir información de muchos sitios sin necesidad de estar entrando en todas las páginas web o blog cada día. Hay distintos lectores. Google Reader es uno de los más conocidos. Yo personalmente utilizo Feeddemon. Es muy poco conocido, pero a mí me gusta mucho. Es un programa de escritorio que directamente te lo bajas a tu ordenador y es exclusivamente para RSS con distintos canales. Y luego, si trabajáis con Outlook, a partir de la versión 2007 te permite también integrar ya tus RSS. De tal manera que ahí tienes todos tus correos y tus RSS todos integrados en Outlook. Yo juego con Outlook y Feeddemon principalmente. Herramientas de búsquedas, ¿vale? Todos las conocemos. Google, Yahoo, Google Blogs, herramienta de búsqueda, buscador segmentado dentro de la categoría de los blogs, Tecnorati también para buscar blogs o el buscador de Twitter. No sé si habéis trasteado el buscador avanzado de Twitter. Es una pasada. Es decir, el problema entre comillas, todavía en Twitter relativamente somos pocos los usuarios. Entonces la información ya es buena, pero no es todo lo buena que yo creo que puede llegar a ser. Pero el buscador de Twitter en sí, que es ese sencillito, Twitter Search, entráis, tipo Google, hacéis la búsqueda y genial. Pero haced la prueba del buscador avanzado. Vais a ver la cantidad de opciones que te da, incluso de filtrar por geolocalización. Oye, yo estoy buscando un hotel en Barcelona y quiero que se me publique la gente que está hablando de esto, que esté en un radio de acción de 20 kilómetros en torno a Valencia, ciudad. Lo podéis hacer. Tiene un montón de opciones, ¿no? Entonces, según vayamos creciendo los usuarios en Twitter, cada vez será un buscador que creo que más gente utilizará y será mucho más enriquecedor toda la información que nos está dando. No hay que perder de vista el tema de los smartphones, los móviles, ¿no? El último dato que tengo sobre usuarios de smartphones en España es del 30%. 30% tenemos algún tipo de smartphone, ya sea Blackberry, HTC, iPhone o el que sea. Bien, y para eso están aplicaciones, el Apple Store o, por ejemplo, el Android Market, ¿no? Es un mercado que está muy en desarrollo, pero igual, cada vez consultamos más o accedemos más a redes sociales desde dispositivos móviles. Ya vas en el transporte público y directamente vas a la gente con su smartphone o con las tablets, que también ya están creciendo de una manera desproporcionada. Por lo tanto, no debemos perder de vista tampoco estos canales. Redes sociales interpersonales basadas en la comunicación entre personas. Skype, ¿vale? Conocido por todos. Cada vez va mejor, va genial, pero cuando somos más de dos hablando, ya se ha liado. Es decir, si metemos una tercera persona en la conversación, se empieza a fastidiar el tema. Pero a nivel profesional hay otras herramientas como Skype. Una es WebEx, pertenece a la empresa Cisco. No es una herramienta barata, pero es muy buena, ¿vale? Yo sí trabajo con ella y para temas, por ejemplo, de cursos online. Y funciona muy bien. Puedes tener a un montón de personas en línea con imagen en HD, sonido, chat. Y entonces permite una interactuación muy buena a unos costes relativamente ajustados, ¿no? Relativamente. Dependiendo del uso que le des, pues vas a pagar una cantidad u otra. Ahora, herramientas de geolocalización. Las más conocidas, Foursquare, GoWala. Pero para mí tienen un problema, sobre todo Foursquare. Y es la posibilidad de hacer check-in sin estar en un sitio. ¿Vale? Tú puedes hacer check-in en un sitio que no estás. Y eso para mí es un problema porque está desvirtuando todos los datos de Foursquare. Realmente, yo estoy sorteando algo y le estoy dando al mayor algo y puedo estar en mi casa haciendo check-in en un sitio que no se puede. Sí es cierto que es de las primeras, pero a mí me gusta más Facebook Places. Bueno, tenemos a Gerson, que sabe muchísimo más de geolocalización que yo. Entonces, cualquier opinión será bien recibida. Pero creo que juega, sobre todo, con una ventaja. Y es que tiene ya 14 millones de usuarios en su plataforma, ¿no? Cosa que Foursquare todavía no los tiene. Bien, Facebook Places, no sé si lo habéis estado trasteando, ¿no? Pero realmente lo que puedes hacer es un sistema mediante el cual puedes compartir con tus amigos tu ubicación y encontrar a aquellos que se encuentran en la misma zona que tú. Y se complementa con un servicio que tiene Facebook, que es Facebook Ofertas. Que se basa en Facebook Places y te ayuda a localizar desde tu móvil las mejores ofertas de comercios en la zona en la cual te estás moviendo. Mirad, esto es un ejemplo, aunque no lo veáis muy bien, pero realmente tú accedes desde tu móvil y digo, vale, ¿qué comercios hay aquí por la zona donde estoy? Y me sale un listado de ellos. Bien, hay algunos que tienen como una especie de pegatinita amarilla. Eso es que tiene una oferta y tú puedes acceder a la oferta. En este caso, era una oficina del BBVA que decía que si hacía check-in, automáticamente donaban un euro para Cruz Roja. Bien, pero ¿qué pasa cuando haces check-in? Que automáticamente en tu muro se está publicando que tú estás o estás haciendo no sé qué con la oficina del BBVA. Por lo tanto, lo ven todos tus amigos. Otra campaña que hicieron con esto fue Starbucks, que regalaba un café por hacer check-in. Entonces, que te regalen un café en Starbucks al precio que están, pues no es cualquier cosa. Entonces, tú llegabas, hacía check-in, ponía una bebida expreso tol gratis. Usar la oferta. Bien, yo le daba usar la oferta, se publicaba en el muro. Yo llegaba a Starbucks y le decía, oye, que he hecho check-in. Y te regalaban un café. Imaginaos aplicaciones incluso para empresas más pequeñas. Típico cafetería de toda la vida de desayunos. En zona de oficinas. Pero hay un montón. ¿Cómo hago yo que a lo mejor la gente venga hacia mí? Imaginaos que regalamos el croissant con el café. Y lo hacemos a través de esto. Y decimos, cada vez que alguien haga check-in y se pide un café en nuestra cafetería, le regalamos el croissant. Si yo tengo tres cafeterías más o menos iguales, lo que digo, el mismo precio, lo que hablamos al principio, destacar. Y hay una que por el mismo precio, incluso, aunque me cueste 10 céntimos más el café, por hacerle check-in, me regalan todos los días el croissant, ya sé dónde voy a ir. Y además, conmigo irán más gente. Son distintas aplicaciones que creo que a esto se le puede dar un uso. Y en el caso de Facebook Places, yo digo que juegan con la ventaja del potencial de gente que tienen ya dentro. Más de 14 millones de españoles. Quiero enseñaros el vídeo. Es un vídeo muy cortito que explica muy bien qué es esto de Facebook Ofertas. Y vais a ver un ejemplo, además, con lo del croissant. Esto que os he comentado. Es un vídeo muy corto que explica muy bien qué es esto de Facebook Ofertas. Y voy a ver un vídeo muy corto que explica muy bien qué es esto de Facebook Ofertas. Por ejemplo, puedes recibir un descuento del 20% de tu tienda de ropa preferida o un café gratis en una cafetería para empezar el día con buen pie. Y no te lo pienses dos veces. Busca en tu móvil el icono amarillo las ofertas y empieza a disfrutarlas en tus establecimientos favoritos y en los que les cubras con este producto. Y cuando encuentres ofertas en Facebook, compártelas con tus amigos. ¿Habéis usado alguna vez el sistema de Facebook Deals? Igual, pues cada vez con el crecimiento también, lo que digo, de los smartphones, que ahora mismo somos un 30%, irán creciendo todas las herramientas de geolocalización y los negocios podremos utilizarlas para sacarles beneficio. Bien, pero ¿cuál es el proceso para que la empresa y todo esto esté en redes sociales? Eso os he dicho, vale, lo primero es tener claros objetivos, el plan de negocio, genial. Pero en segundo caso, para monitorizar, tendremos que saber aquellas palabras clave que tenemos que monitorizar. Es decir, sobre todo, ¿qué dicen de nuestra empresa en Internet, a nivel global? Y yo lo que haría es eso, un listado de palabras clave. Pueden ser 5, 10, 15 o 200, que son las que vamos a monitorizar. ¿Cuáles podemos escoger? Keywords relevantes, por ejemplo, con la campaña o la acción que estemos realizando, si se trata de algo puntual. Nombres de los directivos, esto sobre todo en el caso de empresas con cierto tamaño, si es interesante monitorizar, si están diciendo algo, porque a veces te encuentras con información que no han nombrado la empresa, han nombrado el directivo y hay cierto tipo de información sobre la empresa que te interesa conocer. Evidentemente, el nombre o marca comercial de la empresa o posibles filiales, en el caso de que las tenga, marcas, nombres de productos, servicios, y si tenéis algún tipo de eslogan, igual, monitorizar el eslogan, ¿no? Para enterarnos de todo lo que está sucediendo en torno a nuestra marca. Y, ¿por qué no? Empresas de la competencia. Nos interesa saber qué hacen ellos para saber igual cómo adelantarle. No es información que nos va a ser súper útil para intentar ir un paso por delante, ¿no? Al final la información es poder y todo esto se puede hacer. Y entramos en la parte de reputación online, ¿no? Pero esto de la reputación online, pues básicamente es el reflejo del prestigio de una marca en Internet. Pero no es nada nuevo. Sí es cierto que en los dos últimos años se oye hablar más de ello. ¿Pero por qué? Realmente porque cada vez hay más acceso a Internet, el crecimiento de las redes sociales, hay más gente que usa las redes sociales y se están socializando los buscadores, ¿no? Cada vez más integran contenidos sociales. En Estados Unidos está ya montado social... Social... ¡Ay, no me sale! La parte social de Google, ¿no? Y en España no tardará muchísimo en llegar. Bien, pero todo esto sumado lo que hace es que la gente generemos más opiniones sobre productos, servicios, tanto positivas como negativas, y que además las opiniones sean más fácilmente localizables. Lo que nos lleva a que casi todas, o por decirlo, todas las empresas tienen que prestar cada vez más atención a su reputación, a lo que dicen de ellos en Internet, ¿no? Ya no solo voy a decir en redes sociales, sino en Internet. Buscas tu negocio o buscas tu nombre. Seguro que lo habéis hecho en Google. ¿Qué aparece? ¿Qué aparece en los 10 primeros resultados que al final son los más relevantes? Si aparece algo malo, tenemos un problema. ¿Por qué? Porque cada vez más, cuando buscamos información de alguna empresa, lo primero que hacemos, vamos a Google, buscamos quiénes son. Igual, vamos a colaborar con una empresa. Oye, vamos a ver quiénes son. Y les buscas en Google. Si tú en primera página de resultados empiezas a ver que tienen deudas, o sea, es que son unos ladrones. ¿Es verdad o no? No lo sé, pero yo no me fiaría. Digo, yo con esto no hago negocio por si acaso. Por lo tanto, eso te puede generar un problema a nivel de negocio. Quiero enseñaros un ejemplo de una empresa, no sé si conocéis, Serventa. Serventa es una empresa de las máquinas de vendín. Serventa es una de las empresas más grandes de España en máquinas de vending. Si realizáis la búsqueda de Serventa en Google, lo primero que aparece es la página web de Serventa. Serventa.es. Pero, ¿qué es esa? Bien, pero aquí en cuarto lugar, el título pone Vending Cabreado, Serventa en Venta. Es un blog gratuito creado por los propios trabajadores en Blogspot hace concretamente un año. Crearon un blog porque estaban descontentos. Y este blog solo tiene un post, que es este, Serventa en Venta, donde ponen a la empresa a caldo propios trabajadores. Fijaos que bien está posicionado, pero tiene 551 comentarios, pero no son de, se siguen generando comentarios. Entonces, esto evidentemente, si os ponéis a leer los comentarios, pues, vas a hacer algún negocio con esta empresa, que si van a cerrar, que si tal, les está haciendo mucho daño. Realmente habría que trabajar por desposicionar esto. ¿Cómo se desposiciona algo? Que esto es algo muy, muy, que cada vez se solicita más, generando nuevo contenido. No hay otra opción. Bueno, o a golpe de talonario en ciertos casos. ¿Vale? Al golpe de talonario en ciertos casos o ciertos medios de comunicación o periodistas, se puede llegar. Pero si no, es generando nuevo contenido. Pero fijaos algo también importante de que las empresas estén en redes sociales y tengan presencia. O sea, hay muchas empresas que tú buscas su nombre en Google y los 10 primeros resultados que hablen de ellos, solo hay uno o dos. Hay otros 8 resultados que no hablan de ellos, hablan de otras cosas. Y eso puede generar un problema si alguien quiere realizar un ataque de imagen contra tu empresa. ¿Por qué? Porque lo tiene muy fácil. No tenéis una presencia fuerte. Se pueden liar a crear, como va a ser en este caso, blogs gratuitos, grupos en Facebook, cosas falsas, todo en torno. ¿Vale? Montar una estrategia porque quieren hacerte daño y enseguida de los 10 resultados te han fusilado. Te han fusilado. Entonces, si tú tienes una fuerte presencia en redes sociales, los 10 resultados son tuyos. Es más difícil que alguien intente hacer este tipo de ataque y son cosas que pasan. Y para acabar, se habla mucho, ¿vale?, de crisis de reputación. O sonarán las que pasó con Nestlé, en el caso de KitKat, o con Domino's, ¿no? Son muy conocidas. Crisis de reputación. Bien. Pero hay otra cosa que además está ahora muy en auge, que es la contrapublicidad. Acciones que van en contra de alguna empresa que está realizando algún tipo de publicidad y juegan con el mismo formato para hacer daño. Y realmente no es una crisis, pero puede ser el inicio de una crisis. Y os voy a hablar de una que está justamente, hace una semana se lanzó y la lanzó la agencia de comunicación Implícate.org. Es una agencia de comunicación que solo trabaja con empresas que tienen un fin social únicamente. Y cogió a Bankia. Bankia. Habéis visto que están haciendo una fuerte campaña ahora para que todos seamos banqueros, ¿no? Desde solo 1.000 euros al mes. Bien. Pues el lema que tienen, todos podemos ser banqueros al comprar acciones de su entidad. ¿Qué ha hecho la agencia Implícate? Ha creado un vídeo basado en uno de los vídeos de Bankia, pero han cambiado el doblaje. Este vídeo ha sido publicado, fijaos, el 8 de julio. A día de hoy, esta captura es de ayer, tiene 60.415 visualizaciones, ¿vale? Vamos a ver el vídeo, escucharlo. Porque no tiene ningún tipo de desperdicio. Luis es ingeniero. Luis deja un día en la mundo de la novia. Tanto que decidió ir a buscarse para tener su familia a casa. Luis, el caso digo, le he hecho las cosas del pago. Y el manto está junto de que vaya a la casa. Luis ya no quiere decir que. Ahora quiere ser... Ah, ¿qué? Bien, ha visto, contra publicidad. Cogemos una base y hacemos... Ha habido otra también bastante sonada de Greenpeace atacando a Volkswagen con el tema del anuncio de Star Wars, que seguro que también la conocéis. Bien, pues esto es una cosa que está haciendo... Pues evidentemente hace daño. No sé si puede llegar a generar una crisis, pero sí les hace daño. Pero el ataque, o por decirlo de algún modo, ha ido más allá. Esto es la parte online. Pero offline se ha hecho más. Esta semana, concretamente el lunes, en carteles de la ciudad de Valencia han sustituido la palabra banquero por el de persona. En los propios carteles de Banquia. Diciendo, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros. Esas son las capturas, son capturas reales de las fotos. Es aquí en Valencia. Y justamente trapan el hazte banquero, hazte persona. Y el lema ahí arriba. Otro ejemplo. Y otro ejemplo ahí justamente en la entrada. Bien, al final, Banquia se está enfrentando una campaña de desprestigio online y offline. Esto está pasando ahora mismo. No sabemos hacia dónde desviará. Pero todo esto de la contrapublicidad es algo que está empezando a comenzar. Bueno, pues nada. Simplemente me dicen que vamos ya mal de tiempo. Daros las gracias, sobre todo por el madrugón. Y nada. Y si tenéis cualquier pregunta ahora mismo, pues estiramos un poquito el tiempo. Si me dejas. Sí, sí. Pregunta. Joder, me he despertado de golpe. A ver, ¿alguna pregunta que tenéis a Juan, que es un máquina en esto? Ah, venga, por ahí atrás. Buenas, Juan. Te quería comentar lo que comentabas del Facebook Faces, lo del check-in. ¿Tú no piensas que puede ser a la larga un poco perjudicial por usuarios ir haciendo check-in, check-in, check-in? Porque yo, por ejemplo, cuando tengo amigos que te empiezan a poner basurilla, desapor el Facebook, cojo todo y digo, ocultar publicación. Y cuando sigue poniendo más, digo, ocultar comentarios de amigos. ¿Tú no piensas que eso puede ser también contraproducente cuando vaya aumentando más el tema del check-in? Cuando todo se masifica creo que puede ser contraproducente. Facebook, ¿vale? Al principio tener una página de fans es algo como muy exclusivo. Podías sugerir a tus amigos y te llegaban y tú encantado. Ay, me invitan a hacerme una página de fans. Pasarlo un mes y te llegaban al día 40 e-mails de hacerte página de fans. Los borrabas todo. De hecho, ya no se puede sugerir amigos, entre otras cosas, por eso. Y si ahora mismo pensáis en vuestra bandeja de entrada de e-mails al día, ¿cuántos son de redes sociales? Es una barbaridad. Es decir, simplemente Twitter ahora te manda e-mails por todo. Y tienes 150 e-mails, solo que ya estás borrando ni consultas. O los grupos de LinkedIn. Igual, todo lo que haces todos los días. Más lo de Facebook, más lo otro. Es una auténtica locura. Entonces, yo creo que cuando todo se masifica, claro, suele pasar eso. Empiezan a poner posibles vetos. Pero lo interesante de todo esto es adelantarte. Es decir, usarlo cuando quizá esté un poco más virgen. Hay gente que dice, las redes sociales son el futuro. Una leche, el futuro yo no sé cuál es. Las redes sociales son el presente, yo el futuro. Y para mí todo esto rige lo del Carpe Diem. Vive el momento. Es decir, hoy funciona esto. A lo mejor mañana no. Pues aprovechemos hoy lo que está funcionando. A ver, tenemos otra por aquí. Buenas, bueno, felicidades con la ponencia. Quería comentarte dos cosas. Uno, lo que has comentado de Foresquare. Entiendo que ahora ya sí que se puede, ya no puedes hacer como antes check-in. Lo que no es es el radio de acción, pero ya no es como antes que a cuatro kilómetros podías hacer. Ahora ya te lo cortan. Y otra cosa es el satélite no te pille bien la localización. Pero sí que está un poco más fiable. Lo han ajustado un poco más. Vale, ya era ahora. Y luego un tema, bueno, eran dos temas interesantes. Uno es que, no sé si has visto que, cuando uno tira para casa, Google Maps ha implementado una opción. No, directamente ahora se puede buscar, igual que buscas en Google. O sea, el buscador Google, tú ahora en Google Maps puedes poner, estoy buscando un hotel cerca de Valencia. No lo había probado. Vale, pues entonces se están haciendo buscas, es como Google, pero sobre geolocalización, contra Google Maps. Y es muy interesante porque, por ejemplo, puedes poner, quiero el mejor hotel de Valencia. Y ves cuál te posiciona como el mejor hotel de Valencia. O sea, tú pones la típica pregunta de Google, pero en Maps. Eso está muy bien. Y luego una cosa que me enseñaron ayer, muy, muy interesante, que puede ser brutal, es que te permite, entrando en Google Circles, o en Plus, como se llame, entrando a través del móvil, hay una opción de geolocalizarte. Tipo Facebook Places, lo que pasa es que no aparece. Va contra el Google Places y no te aparece el punto, pero sí que queda registrado. Yo entiendo que si eso le dan la vuelta a tuerca y lo abren como Facebook Places, los puede hacer mucho daño, porque claro, Google es el que va a posicionar todo. Hombre, yo creo que ahora mismo Google Plus es la primera vez que yo creo que Mark está empezando a mirar un poquito con miedo. Ya dijo Larry Page, uno de los fundadores de Google, que llegaron en 15 días a 10 millones de usuarios registrados en Google Plus. No sé si habéis tenido la oportunidad de probarlo. A mí me gusta, sobre todo por el tema de privacidad. A mí lo de Circles me gusta. Pero me parece que es complicado realmente que 14 millones de personas que tienen casi toda su vida montada en Facebook migren a Google Plus. Pero creo que sí es la primera vez que Google, tras todos los tortazos que se ha dado con el 2.0, desde Orkut, Wave o Bass, es la primera vez que yo creo que está empezando a hacer algo que puede hacer pupa al señor Facebook. Es que has hablado muy deprisa y no me ha dado tiempo. A ver, una que me ha apuntado aquí era, de las plataformas de compartir sonidos y demás en web, ¿conoces Chibrit? No. Vale, es que luego te he mandado el enlace porque está muy interesante, porque es tipo Facebook, pero para compartir música, para compartir y es lo mismo. Tienes tu perfil y demás y quería preguntarte qué te parecía porque esa la había, vale, luego la hablamos. Y la otra, sí, ¿a partir de cuántas visitas has comentado que podíamos utilizar doble clic? Has dicho la plataforma de Ad Planner. Ah, vale, yo el tráfico mínimo que he visto registrado, 22.000 al mes, el mínimo, a lo mejor yo por debajo me está dando error. Vale, es que he probado un par, por eso no me daba resultados y era para saber cuánto. Por lo cual entiendo que si alguna no me da error, bueno, no me da datos, tiene que estar por debajo de 22.000. Pero bueno, estas son suposiciones. Vale, 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 gracias. Mi blog no entra ahí ni de cuándo. Bueno, pues nada más, tenéis los datos de Juan, muchas gracias a Juan por madrugar, por venir, por hacernos un huequito en su agenda. Muchas gracias a los que habéis madrugado el sábado por la mañana, todo es como el sábado, y gracias a los que nos han visto por streaming. A las 4 de la tarde tenemos aquí Nosfera y ya cerraremos campus. Bien, venga, gracias.